Mi amor, compraron un playstation con mi tarjeta Fuiste a tu pelo cómprate No, no mi amor, es una acusación muy grave la que tu estas haciendo Oh, pues yo voy a llamar al banco, voy a reportar la compra para que la policía la investigue Tu sabes que, me parece una buena idea, yo voy a llamar a mi banco tambien Oh, y por que? Si, porque de mi tarjeta compraron 800 dolares de chain De chain? Y tu sabes lo mas extraño de todo, que llegaron dos cajas a tu ropa Llena de ropa De chain? Son las 12 papi, y tu no tienes hambre, quieres que te hagas un sandwich con doble jamón, verdad? Ok Y doble queso tambien, con doble queso Y es Quieren algo de comer, no tienen hambre? Ya es hora del almuerzo Ya esta tarde Pregúntenle a mi mamá Crees que papotico pueda comer algo? No, no, si el tiene hambre y quiere comer, que coma No, yo comia antes de comer, usted supiera que no tengo mucha hambre, no? Muchachos, ustedes no quieren jugar algo? Claro, yo quiero jugar Walson, ¿quien es Walson? Pregúntele a mi mamá Señora, será que papotico puede jugar con nosotros? No, 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 si el quiere jugar que juegue, tranquilo Es que tengo los brazos con fiebre, no puedo jugar hoy Papotico, usted quiere estos zapatos de Nicolás? Están nuevos Si, ya no le sirven Pregúntale a mi mamá ¿Será que papotico se puede quedar con esos zapatos? No, 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 pero si le sirven y usted no lo quiere, él se lo puede quedar Es que son muy grandes, no me sirven Papotico, ¿y tú por qué no te quedas a dormir? No, 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 no ¿Ustedes saben qué? Yo no puedo Tengo problemas en la espalda Entonces, ¿tú crees que yo nací ayer, papotico? No, 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 no Papotico, mira tu cama, lo tendía Eso es lo tuyo, el desastre Mami, pero eso te va bajo la sábana A mí no me hables, arregla la habitación Bueno, me siento como incómodo, brother ¿Cómo estás haciendo? Loco, yo siento que tú como que te estás echando muy patada ¿Tú crees, tú crees? Sí, loco, yo siento que tú te estás echando muy... ¿Tú crees, manito? Porque yo estoy bien Loco, pero tú estás casi acostado, Dios mío, nos vamos a matar ¿Tú crees, manito? Porque yo me siento cómodo Ay, no, pero él se acostó, Dios mío, nos vamos a matar ¿Tú crees? Porque en verdad, en verdad, en verdad, yo me siento nítido Ay, Dios mío, pero nos vamos a matar Dios mío, pero no se pongan esa venda que yo lo llevo Loco, mira, mira ¿Qué es lo que tú estás mirando, loco? No, loco, que termine con la tóxica, pero yo no vuelvo más con ella ya Sí, loco, tú tienes que dejar esa tipa, loco, tú tienes que dejar esa llamadera, loco Tú tienes que ponerte para lo tuyo Pero ¿y qué es lo que tú estás haciendo, mi hermano? ¿Que tú estás llamando esa tipa? Es verdad, loco, sí, yo no voy a volver con ella Esa mujer es muy tóxica, manito Sí, loco, tú tienes que dejar de contradecirte, loco Porque siempre la misma mierda, loco, esa música no está sonando Ya yo no soporto, mamá Pero John Está bien, no, yo no voy a volver con ella Yo no voy a volver con ella ya Después no me estás diciendo consejos Ni que quédate, aconsejame que la mujer mía que me tiene cansado Porque siempre la misma Ay, vamos, vuelve conmigo, mami Pero John Tú quieres razón, yo no voy a volver con ella ya Ya, yo no voy a volver con ella ya Ay, yo no voy a volver con ella ya Manito, mala mía, nos vamos de una última oportunidad, oíste Sí Yo quiero que tú me llames, hijo de tu madre Usted está viendo, Lidl Dos pares de merda iguales Usted está viendo, Lidl ¿La está viendo bien, verdad, Lidl? Cuatro La está... Chequeese, Lidl Chequeese, Lidl Chequeese ¿Usted ve la secadora con algo? No, no tiene nada, Lidl No tiene nada, ¿verdad, Lidl? Chequeese ahora, chequeese Mira, chequeate Usted va a ver, Lidl Chequeese, Lidl Ya, Lidl Pero, ¿y qué diablos es? ¿Y qué diablos es? Mira, mira, Lidl ¡Way! ¡La media! ¡Way! ¿Y qué, para dónde que se meten? ¿Por qué metimos cuatro iguales? ¿Y esa marita de dónde salió? Pero que yo no sé Pero que usted lia con sus ojos ¡Coyos, hermanos! ¡Qué maldita mierda, loco! Papotico, ya está la comida Párate a comer Ok, mami Bueno Papotico, mi hijo Se te va a enfriar la comida Párate a comer Mami, ya voy Bueno Papotico, dime Tú vas a comer Facebook Tú vas a comer celular Párate de ahí Mijo Ese muchacho Con lo que tú estás chateando Hace rato que comieron Mami, que ya voy Bueno Mira, papotico Esta es la última vez Que vengo a decirte Que ya la comida está lista Hace rato Hace rato Tú no te paras de ahí a comer No, 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 no Estoy increíble Siéntate por ahí Que tú en cinco minutos Estás ready, oíste En cinco minutos Siéntate ahí Papotico, ¿qué tú haces aquí afuera Y no has botado la basura? ¿Botando la basura? Yo no te vi ¿Cómo que tú no la viste? La acabo de... Me está viendo La estoy sacando ¿Me está viendo? Mami Tú no piensas botar la basura Papotico, ¿cuándo tú te vas Y fregues otra vez No No Mami 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 Venga a verte Mermel Igualito a ti Déjame Está divertido Toma Está bien, mami Ahora enséñame Lo que tú buscas en internet Mami ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir Siento que hay algo en el closet Papotico, tú estás grande Pa' eso ya Mira Nada en el closet Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo Me da frío Y cuando me arropo Me da calor Tú sabes que cuando yo doy Un chancletazo con la izquierda Puede que no quede una gente Y cuando yo lo doy con la derecha Puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo Este cubo de hielo Abajo de la sábana Ya no me da calor Buenas noches Mami Y ahora, papotico ¿Qué pasó? Léeme un cuento Pa' yo poder dormirme Claro que sí, mi niño Érase una vez En el maravilloso mundo Fin ¿Qué están haciendo? Jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos Y los platos Lo fregamos Y la carne La sacamos Y el baño Lo lavamos Y la ropa La doblamos Y ese río ¿Qué está ahí? ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿De dónde quedamos? Pero eso ni siquiera Es parte de la casa Dios Nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido Es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se hagan de noche Vamos, mano a la obra Mano a la obra Les dije que no teníamos Que ir para tu casa Deja de exprimir La toalla en el río Ay, coño, madre mía Lo traje a ustedes Para pedirle permiso a mami Porque yo sé que con ustedes Mica no me va a decir Que no me va a decir Que no me va a decir Que no me va a decir ¡Guau! 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 ¿Qué se le ofrece a ustedes? Mami, vine con los amigos míos Que vamos con un pari A ver si tú nos das permiso Pero nosotros venimos de una begoña Yo no le veo problema Pero Papotico tiene que cenar antes de ir ¡Claro! ¡Claro! Solamente tiene que comerse esa sopa Pero en un minuto Y si no Me tienen que hacer todo al oficio Oye, Carmen, en un minuto Pero se la tiene que comer con esto Que empiece el juguete ¡Pero siéntete! ¡Ale, dale! ¡Corre! ¡Esperate! ¡Que me voy a buscar una cuchara! ¡Párate! ¡No hay cuchara! ¡Bébetelo como si fuera agua! ¡Así, así! ¡Lo pegó! ¡Con mami no hagan trato! ¿Tú no te pudiste beber esa sopa en un minuto? ¡Pero yo te lo dije que lo dejaron! ¡Sí, vamos a ver! Hablando menos y trabajando más Estos muchachos de ahora no aprenden ¿Tú te piensas pasar el día entero en el...? Ajá, chateando y cagando Ajá, variando en el mueble Llegó el hombre de la casa Mami, yo sé que no he botado la basura Voy a llamar a mi hijo Esta basura yo te la boté Y te cociné Mírala ahí tu comida Sí, sí, que yo sé que tú llegaste cansado Y con hambre Mami, ¿qué es esto? Tus responsabilidades Ya tú eres un hombre Te vi trabajando Lo tenía calladito De ahora en adelante Tú paga Paga, paga Ahora sí, amor Tú y yo de pa' ver la película Por fin, mi amor ¿Qué película tú quieres ver? La que tú quieras, mi amor Dime ¿En serio? Pues mira, yo creo que esa se dejó No, mi amor Que no me gusta Entonces vamos a ver Transformer Que transformen Eso es demasiado fantasía Mi amor Vamos a calmarnos Tú me dijiste Vamos a ver la que yo quiera Mi amor La que tú quieras Menos de acción y fantasía Por favor Bueno, está bien Entonces vamos a ver una de terror Mi amor De terror a esta hora Pues yo no dormí Ah, no, mi amor Espérate, espérate Mira, mira, mira No vamos a durar la noche entera en esto Yo le voy a dar botoncito que está aquí Entonces cuando tú veas una que te guste Tú me dices que sí Ok, papi, está bien No, 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 no Esa no, esa no, esa no, esa no, esa no Esa no, esa no Tampoco, 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 tampoco Tampoco, tampoco, tampoco Tampoco, tampoco No, 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 no No, 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 no Esa, esa, esa Esa me gusta Esa, esa Por fin, Dios mío Vamos a ver una película Mami En serio Tú no puedes hacer nada sin mí Jalo, tú Ah, pues yo no sirvo sin ti, ¿verdad? Yo soy una mierda, gente, ¿verdad? Tú sabes que es como de tu mierda de juego Mi amor Déjame ayudarte No A mí no me ayude Que yo la abro sola Mi amor Te estoy viendo que está pasando lucha Déjame ayudarte No Yo te voy a enseñarte que yo la puedo abrir No, mi amor Ya te está pasando Déjame ayudarte, por favor No Yo no necesito Tú ayuda ¿Y tú sabes qué? Hasta la seme quitarte Eso no puede estar tapado tan duro ¿Qué? Yo no te pedí que la viera Tú la ahorita Así que dame ahora Dame Bigote, esos recibos de la nota están llegando caros Papotico, nada más quiere estar tiqui 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 en el Nintendo Eh, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mí? Pregúntale a tu papá Pero papito, aquí en la auto Yo soy ciega, papotico Papi, ¿puedo ir a la casa del amigo mí? Pregúntale a tu mamá Papi, mami, está en la auto Yo me acabo de decir que te pregunte a ti Mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mí? Tu papá es que sabe Ok, no hay que llegar a la agresividad Vamos a calmarnos, miren Papi, mami, ¿puedo ir a la casa del amigo mío? Y ahora, ¿por qué ninguno de los dos me responde? Ay, que tú no preguntaste a los dos Y solamente tú no puedes preguntar a uno solo Pero me van a responder, ¿verdad? Sí, claro Claro que sí Ok Papi ¿Puedo ir a la casa del amigo? Tu mamá es la que sabe ¿Ustedes saben qué? Ustedes saben que yo no voy para ningún lado ya Ya, ok, ganaron Me quedo en la casa porque hice un preto Hice un preto ¿Tú te cansas de hacer esto? Jamás Es que esto nunca se hace aburrido Mami, estoy teniendo un inconveniente Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo Pero no están ahí Y si mañana no llevo esos documentos Va a ser mi trabajo viejo Sí, sí, yo lo vi Yo lo guardé en mi caja fuerte ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, acá de la pared Donde tú la tienes condilla Es un botón secreto Se abrió una cerradura Yo me supuse cuando lo vi Que esos papeles eran importantes Así que lo guardé por aquí Por unos papeles de la casa Y una cosa Míralo aquí Estos son Toma Es una licuadora Papo Tico El cuello mío no es de hierro Oh Papo Tico, ¿tú lo quieres? ¿Y por qué tú no lo quieres, Papo Tico? No sé, cambia de opinión Se te cayó en el piso No Papo Tico Que no Ya yo he visto eso en YouTube Tú le pusiste pata de dientes en el medio ¿Tú lo quieres? Porque si no lo va a botar para basura ¿Te lo vas a comer o no te lo vas a comer? El que se comió el último helado de su papá Que se atenga a la consecuencia cuando el diente Deja de la gran No sé, cambia de opinión No sé, cambia de opinión ay mi niño me agarró mire era para dar este dinerito pero para que sea un secretito entre ustedes abuela tiene que dejar de hacer eso un día de esto usted me va a matar para hacer dinero ay se me cuida mi niño ay papo tico tú habito la llave mía que tengo que salir para una diligencia y tengo dos horas buscando no pero si la encuentro que te hago ustedes creen que van a volver a uno porque no tiene que estar haciendo todo aquí en la casa y no se desubica uno se desubica porque dime tú mira ahora no encuentro yo está llave y busquen un que está llave yo con esta cartera tiene cosas porque cuando yo me muera yo voy a ver que ustedes van a hacer porque ustedes no me van a volver los caminos ustedes a mí no me van a volver los caros yo no encuentro esa llave por ningún lado donde habré puesto yo esa llave ay dios mío llave difícil de encontrar esa ay aquí no 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 papo tico mira ese desorden que tú tienes en esta casa tú vas a tener que pararlo porque mira ahora no encuentro yo esta llave dios mío mira el suave aquí pero la llave no la llave no a mírala aquí mírala aquí me voy ya tú sabes me saca la carne de la nevera oíte que cuando yo venga te dé congelada la puerta abierta se le van a llevar todo que seguridad doña doña se acabó el vaporú se murió como que mami se murió loco loco coge ese control que está ahí apaga el televisor guay fue el que me cambió la novena vamos a la venda venga no se me pate guay 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 ¿Qué crees tú? ¡Vaya! 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 ¿Cómo está usted, doña? ¡Ja! Yo quería preguntar a... a ver si... Si... Usted sabe que... Los amigos duermen en casa y cosas así... Como Iván, yo duermo en mi casa... Yo quería saber si... Papotico podía dormir en la casa mía. ¿Entonces tú me estás diciendo a mí... Que Papotico no tiene casa? ¡No! Papotico tiene su casa y yo tengo la mía también y me voy. ¡Pase buena! ¡Span! 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 ¡Entonces tú no tiene casa! ¡Yo te extrañare! ¡Span! ¡Span! ¿Qué le pasó a su amigo? Lo perdemos, lo perdemos, pulsaciones bajas ¿Tú no piensas decirme qué le pasó a tu amigo? Tenemos que reanimarlo Si no me dices qué pasó, no voy a poder reanimarlo Hora del deceso 4.30 Causa de muerte desconocida Coño, líder, pero si a mí se me acabó el papel ¿Cuál es el problema de que usted me preste el suyo? Casi, casi me entierran Siempre es lo mismo, cómprate el tuyo nuevo Líder, pero ven acá Líder, pero esos son 25 pesos Ah, coño, pero cualquiera se muere de eso El siguiente, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, doctor? Tome asiento, por favor, tome asiento ¿Cuál es su problema? Doctor, no puedo embarazar a mi esposa Wow, qué pena, me gustaría que se fuera a mi casa He hecho todo tipo de procedimientos De sangre, de todo tipo, doctor Oh, sí, es que esa técnica que están usando todos esos doctores son antiguas ya De casualidad te ha probado la nueva función del iPhone Eldro ¿Ahí, pero? Sí, claro, mire, es tan simple como darle esta opción que está aquí Luego que le des opción le da la opción del Eldro Y después se la manda a la persona que usted quiere embarazar, por ejemplo Stephanie Dígame, jefe Recibame eso que le voy a mandar ahí Ya, me llegó Wow Jefe ¿Listo? Ahora soy la dueña Ay, mi madre Lo voy a probar en mi casa Pruébelo, pruébelo Gracias, mi doctor, gracias Mi amor, prende tu Eldro Te voy a mandar algo, corre Ok, ok, ok Pero aquí me aparecen dos iPhone ¿Cuál eres tú? Dale al primero, mi amor ¿El primero? Ok No me llegó A mí sí me lleva Wow Y yo puedo ser cuerno, pero no mantengo muchachos Mami, échale un ojo al del Internet Mi amor Si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo No te pases, te ve Manito, ¿qué estás haciendo? Acabo de dejar la universidad, Maxito No le digas nada, mamá Pero voy a dedicarme a hacer gameplay ¡Ajá! ¡Dante puer chancleteado! ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a vivir del Internet De verdad te lo digo, me va a ir bien Esto va a terminar re mal Ay, por favor ¿Qué puede salir mal en mi primer gameplay? A ver, pues ponte a jugar ahí, a ver Ya entré, ya estoy grabando A ver Ok, ok No tengo ni idea de coger bebé ¿Hablo, policía? No, no, ya, ya, ya Hice un error de acá de traducción ¡Mamá no un pervertido! ¡No me culpas la traducción! ¿Pura decir la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo juro ¿Qué pasó por su cabeza en este preciso momento? Nada Fue un malentendido por la diferencia de palabras que tienen los países Pero no pensé nada malo, tienen que creer, me lo juro ¡La tira, pervertido! ¡Cien años de cárcel! ¿Cómo que dejó la universidad y está preso? Lo apunaron en todas las redes, pero... ¿Se acuerdan de la tía que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla La tía Carolina Elsa, su esposo la cambió por una yankee ¡Ah, este viejo maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual, la tía ya está aquí de vuelta sola y triste Ay, pasará por aquí a saludar, tal vez traiga regalos Un minutito más tarde Ay, está casada y oliendo a pobre Mijo, usted se baña Tía, siempre es un placer verla ¡Oh, qué aliento que tienes! Niño, me voy a echarte cloro en esa boca, ¿quieres? ¡Qué olor a vieja de 50 solterona! ¿Qué será? ¿Qué dijiste? ¿Qué metajo regalito, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline Carolina Coraline ¡Una semana! ¡Nomás tuvo ya! Carolation ¿Qué? Tía Cornudain ¿Qué regalito me da? Les trajo una manzana para cada uno de ustedes ¿Nos trajo iPhone? ¡Una Macbook! Tomen una para cada uno, son manzanas de New York ¿Usted vieja Juan lo ataba a un neopata de manzana? Con razón, su esposo la cambió por una naranja ¡Aaah! Santean neutera la media manzana y la cambiaron por una media naranja ¡Chachos! Tienen que poner mil pesos cada uno para la cancha, ¿eh? Ay, cabrón, le di todo a mi familia, no traigo nada Uy, bro, no vas a poder jugar No, ¿cómo que no, hijo de eso? Lo que no pone para la cancha no juega, bro, son las reglas ¡Oh, ey, oigan! ¿No saben cuánto he sacrificado? ¡Sí, mi bro, yendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago la! ¿A dónde crees que vas, señorita? Pon la mano así, cabrón A jugar a la pelota con los muchachos Regresaré tarde y no le digas nada a tu madre Por favor ¡Ay, granulón! Vete a meter mucho gol Sí, sí, duende oportunista ¿Vas a algún lado? Sí, a saltar del puente Ah, ok, ¿sales? No, si estoy entrando para afuera ¡Oh, chistoso el viejo impotente! Ya, pon la mano ¡Ay, sí! Voy a jugar fútbol con los muchachos No me esperes, ni me llames, ni me escribas, ni me busques Por favor, mi amor Te amo ¡Calla, ve! Pero cuando vuelvas igual dormirás afuera, ¿eh? Sí, mi amor, gracias ¡Ey, papi! ¿A dónde vas? ¿Por qué no quieres presentarme a tu mamá? ¿Por qué esa señora está loca? No me importa, yo la llame y ahí viene Disculpen la demora, tú debes ser Caroline ¡Embocaste al diablo! ¡Tú te me callas! Soy Sasha y es un placer conocerla Con que tú eres la novia de mi niño, ¿eh? Novia y el amor de su vida Ah, lo mismo decía la anterior Pero si quieres ser la novia de mi bebé Tendrás que pasar algunas pruebas Para saber si eres una niña fiel o una perra infiel ¡Acepto! ¡Wow, la verdad es que me ama! Creo que tú demasiado Es por tu bien, hijo Ninguna niña soporta una bachata de libritos Ando imaginando a la propia Oh, Dios, esto es muy fuerte Tu mirada es muy penetrante ¡No va a aguantar! ¡Wow, de verdad que me ama! ¡Wow, es la primera chica que no cae ante mi bachata! ¡Wow, realmente es una chica fiel! Yo nunca lo dudé Aunque no entiendo, ¿por qué no buscaste algo mejor en lugar de esta cosa? ¡Mamá, yo la quiero no hacer! ¡Ay, tú cállate, estoy hablando con ella! ¡Bebé, mirate! A ver... ¡Sábado! ¡Wakiteye! ¡Oh, me mojaste todo el celular, huevona! No me di cuenta ¿Estás escribiéndole a tu exnovia? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo voy a hacer eso? Mira tu celular Desde el momento en el que te fuiste, mi vida se convirtió en un infierno, bebé Te extraño un montón, por favor, regresa conmigo ¿Tú le escribiste eso? Te enviaré una foto mía para que veas lo triste que estoy sin ti ¡Eres un imbécil! ¡No soy yo si no estoy usando las manos! Aquí estoy triste, esperándote ¡Ah, estás esperándola! Mira los cuernos de mi novia, jajaja No puedo creerlo, me largo de aquí ¡Ah, tanto me va a odiar el celular de mierda! Hola, mi vida ¿Qué te parece si esta noche te invito a cenar, eh? Paso por ti a las ocho Te llevaré a este restaurante que tanto te gusta Y luego iremos a mi casa a recordar los viejos tiempos Me decepcionas, Maxito No, yo no No entiendo nada Llevo tanto tiempo esperando este momento ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde que me dejaste Arriba, campeón, que son las ocho Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias, jame dormía, nate ¡Levantate! La directora te dejó un mensaje ahí, vel Soy la directora Maca Duarte ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Caca va a escuchar Vengo a comunitarles que su hijo es el mejor estudiante de este colegio Mejor Esta mañana dibujó un peine en el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros y lavó El lavamanos También lavó El piso y escribió con un caja en las paredes Pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Che, paca, me escuchan, pues Luego habló al maestro de inglés ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Malsito queda así Vandacido, por Diosito Y hago este video porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza y no querremos que venga al colegio por dos meses No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero date, escucha lo que sigue Posata, este video No puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia No, todo menos eso, hijo, duerme Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano Ya va ¿Se alcanza? Ay, me tobé el torcillo Ay, 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 mi tobillo Ay, ay, mi amor, hola Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental Seguro, eso se ve feo Ay, está bien que es re feo Perdón, mi hermano Mentira, amor, él es adoptado Vas, cómete la bu... No me dolió nada Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? Se coló el huevonete No te hablas de idiota, es mi novia Ay, sí, se arrojía Mamá lo dejó a mi cuidado, amor, no te molesta, ¿no? No, claro que no, pasa, Maxito Gracias, Sofi, estaré en la cocina Me llamo Carla, ¿y quién es Sofi? Ay, Dios, no ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? ¿Para que no hagan cochinar? Al menos podemos cambiar de lugar Juan, no cambiamos Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi mierda Ay, ok De cucharita Alexa, apaga la luz Todos están aquí porque fueron estafados, ¿verdad? Acaban de secuestrar a mi nieto, Maxito Yo les voy a enseñar unas cositas Para que nunca más los vuelvan a estafar No puedo creer que esta clase cueste 200 dólares Claramente te estafé Wow, estoy aprendiendo Yo le daré el poder Pero sepan que un gran poder conlleva Una gran responsabilidad Que al me interrumpa debe pagar un impuesto a 10.000 pesos ¿Impuesto a qué? A la estafación Ah, bueno Te acaban de estafar, idiota Le di 20.000 así que yo lo estafé a él Gracias a esta clase de personas Los estafadores pueden llevarle comida a sus hijos Salve un montón de niños Soy un superhéroe Super idiota Profe Maxito, ¿esta clase es legal? Pero claro que es legal De hecho el gobierno envió un inspector Para controlar sus billeteras Enseñen sus billeteras al inspector Ay, a un policía menor de edad Que habla japonés se ve muy confiable Sí, hay que darle todo En mi época la policía era pelona En mi época la policía era pelona Enseñarnos a gratis, papi Porque había dos mesas en el vaso de anoche ¿Qué te pasó? Me entró un ojo en el coso Maxito, habla bien Que me entró un oso en el cojo No le entiendo ni madre Ayuda en mí que me entró un ojo en el sojo Ah, tiene dislalia Dixalia o disliala me da igual Si no me ayuda me voy a ciegar quedo Uno me habla en japonés y el otro en chino Hasta que me lengua la traba ¿No vi dónde está mi casimeta favorita? La manchaste con chocolate Oh, ¿y dónde quedó el cocholate? Chocolate Si eso fue lo que dije, cochoclate Chocolate, Maxito Chochualte ¿Qué importa? ¿Qué? ¿Me quedará bien este palantón con esta patacilla? Pantalón y zapatillas, Dios Salampón y pasatillas Maxito, haceme la oración, por favor, ¿sí? Tómense los ojos y cierren las manos Me boquibe Suéltame el ojo, Iyota Fue un error de tu hermano Ah, escuchaste, Maxito Eres un error Soy un sentimiento que tiene el ser humano Hoy mi tlato tiene una curacacha A ver, a ver Me está diciendo que gané una camioneta cero kilómetros ¿Solo porque pasé por aquí? Correcto, señor Estoy filmando un vídeo para mi canal Ay, ay, ya creo que vi uno de tus vídeos Eres el que regala cosas El tal Mr. Gris Si soy Soy ese mismo, el Mr. Grispy Y estoy aquí para regalarle una camioneta Al primero que vea Por fin, gané algo más que desgracia Créalo, señor Solo debo tomar una foto a sus tarjetas de crédito Sí, aquí están En su cuenta bancaria Para pagar el envío del coche a su casa Sí, es esta Perfecto Solo debe traducir este texto Y dárselo al repartidor de camionetas Cuando llegue a su casa Traduce las siguientes palabras Fuck yo Que te jodan Idiot I came you Eso, tradúcemelo Que te jodan Maldito viejo idiota De esta fe Genial, eso debo decirle Al repartidor de camionetas Cositas que nunca rato a mamá Mamá Mi celu ya está re viejito Me apreté tu tarjeta Para comprarme otro Estaba esperando que lo digas Cariño Ya te compré el último iPhone No Y aquí tienes tres tarjetas de crédito Para comprar lo que quieras Estoy soñando A mamá ya que está ahí Me lavo el vasito Pues sin querer Te lo juro por el gato Ay, tranquilo cariño Son vasos En qué cosas Mira A ver Ay, cariño Solo es algo material Esto parece un sueño No debís romper todos los vasos Cariño Ordenaste tu cuarto Me olvidé Es justo lo que creí Y por eso le pagué a tu profesora de inglés Para que limpie tu cuarto Esto será rápido, Maxito No Dígalo en inglés You are dying A ver Use el verbo to be ahora Dale Maxito, te estás muriendo Niño, despierta, señora Lo perdemos, lo perdemos Ah, no Que ni se crea Que va a faltar al colegio este Tienen que adivinar el sabor ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¿Una play size? Pero si esa ni existe Igual que el premio A ver, pendejos Corrense Yo voy primero Voy a probar Este Esto es agua No, es agua eso Ah, no A ver, de nuevo Ah, mamá Van y llevarte al borracho A este Rándate, boludo Y a tener te arrugas en el culo Deja que los nenes juegan tranquilos Yo te juro que era agua, amor Necesito más agua Viejo borracho Bueno, ahora me toca a mí Este tiene buena pinta Ah, nada Coca-Cola ¿Qué? No, no, eso no es co- Bro, eso es pichí de gato ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué? No, no puede ser Hay que comprobarlo Realmente es una Feliz día de San Valentín, amor Eres estúpido, eso fue de tres días Ah, pero si hoy es 14 Ah, no, hoy es 17 Tenía que darle la pastilla a mi abuelo el 14 Ah, no tomar esa pastilla Fue lo mejor que le pasó a mi vida Ay, qué carajo, me morí Ay, si serás idiota Bueno, al menos dame los chocolates ¿Cuál chocolate? No tiene caso Mamá ¿Por qué todos dicen que soy distraído? De nuevo, tú sí serás pendejo Ven aquí Ya me tienes harta ¿Pero qué pasó? ¿Qué hay ya? No, niño Vete ¿Por qué amas ya a la casa? Ya te dijo un montón de veces Que tu casa es la de enfrente, niño estúpido Ya tienes dos horas buscando el teléfono Ríndete, ya lo perdiste No, si lo pierdo me muero Tenos la vida entera ahí, estúpido Ya, vámonos Cállate, eso está el momento me entaboco No está, lo perdí Si serás idiota Estabas buscando tu celular Con la linterna de tu celular ¿Y dónde estaba? Cuál horrible, el puro Juliette ¿Te lo comes todo a él? Si no, nunca serás tan fuerte como tu hermano Si te lo comes todo, tendrás el brazo como yo Dios, lo tengo más grande Oh, mi hermanito tiene musculito Qué bonito Que más bonito y más fuerte que tú Enseñale lo que podrás hacer si se come las verduras Cometelas y harás 50 lagartijas Mírame a mí Yo hago 200 con una mano Escuérdate más idiota Si te lo comes todo, podrás levantar mucho peso como yo Yo lo levanto con una mano Escuérdate más Si te los comes, podrás caminar con las manos Mírame Yo camino con... Ah, ya, déjame adivinar ¿Con una mano? Nah Sin mano ¿Cómo que sin mano? Mírame cómo camino sin mano ¿Sabes qué? Juzgamos una pulsera Ven aquí ¿Cuándo? Vamos, hijo, haz que se come sus verduras Esto será para el comido Ah, no eres tan inútil El brócoli está delicioso, cariño, mira Si tanto te gusta, comete el mío también Oh, my God Maxito Afanate cada lo, Maxito Maxito Ella me da plata y comida Ah, au El celular de tu papá Katiana Pásamelo, estúpido No Eso está muy mal Tóxica Vieja tóxica Pero, la puta madre, qué pendejo de mierda Dámelo, yo doy un chocolate Un dos chocolate Ya, ya, dámelo Ah, papá Tú tienes un amante Sí, un amante ¡Despertate! Ah, cabrón, me vas a dar un infarto Mi mamá está afuera con tu celular No Está por llamar a tu amante En diez segundos te daré una paliza Te echaré de la casa A menos que me muera ahora No, a menos que me dejes hacer una fiesta Hasta fin de semana Sí, a todas las fiestas que quieras Ah, me la lleve a tu auto Ay, cariño, no puedo creer que no tengas nada Qué aburrido eres Cabrón, si yo no tengo ningún amante ¡Ese pendejo de Milar! Niños de antes Viendo una película en Halloween Conza, es Halloween Se asusta Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro en la noche O la muñeca poseída ¡Vale, los cerditos! Vale Voy a conectar la película Pero oye, apaga la luz para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas caboneta ¿Caboneta? ¡Valtoreta! Niños de ahora Viendo una película en Halloween Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? Tronco, ponla tú Que estamos en tu casa Pues también es verdad Tú, pero esta película no da miedo ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Escúchame, me colpó esa Porque mi madre te lo juro que te reviento la cabeza Cuando pides comida por teléfono ¿No lo cogen? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder, macho! ¿Qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡Vale, vale, vale! ¡Sí! Hola ¿Quería hacer un pedido para traer a casa? Sí, espera un momentito Que no te veo ¡Rafael, bajó un poquito la música! ¡Que ruego al cliente! Sí, dime Sí, quiero hacer un pedido para traer a casa ¿Que quieres un pan con masa? No, 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 no Un pedido para traer a casa ¿Qué? El pan con masa yo te lo puedo hacer ¡A casa! ¡A casa! ¡Ah! Madre, perdona Es que no te escucho ¡Rafael, la música, truco! Perdona, tío Que no te escucho A ver Comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí, mira Sería una pizza Cuatro quesos Cuatro quesos ¡Rafael, unas cuatro quesos! Y una pizza de jamón Sin queso Pizza de jamón con queso Jamón con queso, Rafael No, 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 no Sin queso No tienes que tener mucho queso Vale, perdón, perdón Con mucho queso ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Eh! Que no tienes que tener queso, ¿vale? Vale, truco ¿Me estás vacilando o qué? Que no, macho Lo que pasa es que no te enteras Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? ¡Ya! Mira, ya no quiero nada ¡Qué bonito está el campo, eh! Sí, además... ¡Ah! 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 Ahí va, tío ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Que me ha picado una serpiente en el culo, tío! ¡Ah! Vale, vale, vale Aguanta, aguanta Hola, buenas ¿Emergencias? ¿Emergencias? Dígame Sí, es que he venido al campo con un amigo Y resulta que le ha picado una serpiente en el... En el trasero En el culo, en el culo En el culo, sí Ah, en el culete, sí Vale, pues te explico lo que tienes que hacer, ¿vale? Sí, dime Mira, tienes que presionar con fuerza la picadura de la serpiente, ¿vale? Sí Y coger con tus dos labios Y hacer... Y empezar a succionar en la... ¿Succionar con la boca en el... Tienes que hacerlo muy rápido porque si no... Tu amigo se puede ir para el otro barrio Vale, vale Sí, muchas, muchas gracias Adiós ¿Qué te ha dicho, tío? ¿Qué hay que hacer? Nada, que aguantas un poco, que... Que se pasará solo, ¿vale? Venga No, pero no te vayas, Javi No te vayas, Javi Lo siento, Antonio Me llama mi madre para comer ¡Ah, Javi! ¡Mi culo! ¡Que se me va a dormir la pierna, Javi! Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño, levántate Que son las... 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi ¡Ah, sí! Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo Además, voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Ay, sí, ya verás qué guay, cielo Pues corre, baja Que ya te he preparado el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, Hilo Esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala! Con la caba de energía ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá Adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡RULAS! ¡RAÚ! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase Es tarde ¡Tarde! Como siempre No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese no voy a ir No te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Vas a ir al colegio Como que yo me llamo María Antonia del Carmen Del Carrasquille ¿Qué es eso que pita? Ostras, tronco ¿Qué es la RULOS? Que me dice que a qué hora voy pa'l colegio Escucha, RULOS Voy pa' ya Insofactus Voy pa' ya Oye, oye ¿Quién es la RULOS? Ay, mamá Mi cruz Tronco, mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de la Fuente Y Larea Martín Montiro Y os vamos a explicar los tipos de celular Como podéis observar Las células se dividen en dos grandes grupos Las células prokaryotas y las eukaryotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Bien, bien Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa? Yo soy el RULOS Yo soy Christopher Y vamos a presentar los tipos de células Date la vuelta ¿Eh? Date la vuelta Dale, dale la vuelta Dale, dale tú Tenemos aquí el cartulino Que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está la eukaryoto No, no Eukaryota La eukaryota Y las prokaryotas Bueno Y aquí tenéis Un dibujo de la férula Que hemos hecho Las células Las células No se enteras No me vas a rir Pero si no han sido Niños de antes Cuando no quieren comer No me gusta Te lo vas a comer Javier, cuento Tres Uno Vale, vale, vale Dos Niños de ahora Cuando no quieren comer ¿Esto qué es? ¿Es una broma? Me está vacilando, ¿no? No Es puré ¿Puré? ¿Puré para comer? Sí, y Raúl Por favor, cómetelo Sí Escúchame Esta aberración del sistema Te lo vas a comer tú Raúl, por favor Por favor Ni por favor Ni por favor Raúl, voy a contar Hasta tres para que te lo comas Uno Ah, vas a contar Pues venga, contamos Yo te ayudo, venga Dos Ah, sí Pues mira Tres Ah, y tres Pues mira Tres del revés Cuando vas al dentista con tu madre Javier Domingo Domínguez Ah, vamos Javi Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, cuéntame Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada Veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho O sea, no ¿Entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creerte todo lo que ves por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Haz el favor! Perdona que os interrumpa, eh Pero es que el crío tiene... Tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta ¿Eh? Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita Para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, Javier Corre, vámonos a casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Comprar un coche en las películas ¿Irás esta noche a la fiesta En la mansión de Cayetana? Pues por supuesto Ese no me lo pierdo por nada Uy, que suena Sí, sí Es como un coche ¡Hola, chicas! ¡Wow, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena Sí, ese es fascinante Sí, sí Bueno, me lo ha comprado mi padre Que como ya sabéis Es millonario Ya sabes que... Ah, pues a mí no me gusta Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario Tú nunca podrías tener uno como estos Escucha, Carla ¿Te vienes a dar una vuelta? Pues claro Venga, vamos Será divertido Comprar un coche en la vida real ¡Ostras! Ahí va ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona ¿Bastoncillos para el oído? ¡Mamá! Ay, ay, Javi ¿Qué? ¿Qué? ¿Me compras este coche? Mira Cómo mola Ay, ¿cuánto cuesta? 3,50 Uf, uy, caro Déjalo ¡Mamá, por favor! ¡Que lo dejes! Niños de antes Leyendo A ver, corazón Que te voy a leer un librito Para que todo es más a gusto ¿Vale? ¿Eres una vez Una cerdita? Eh, chiquitita ¿Vale? Que se llamaba Pepa Pepa la cerda Pepa piel Y tenía una mamá Que era una pedaza de cerda O sea, una cerda Pero grande Ay, que se ha quedado dormidito ya Ay, qué mono Niños de ahora Leyendo Y tú Gorrilla ¿Cómo que gorrilla? Escúchate, renta a leerte un libreto Un libro Que va, que pereza, tronco Yo me voy a jugar aquí a la Play Normal Lelele Sí Te relajas, ¿vale? Es un libro cualquiera Es el nuevo libro del Ruras Vamos Mi nuevo libro My New Book Ostras, haber empezado por ahí Anda, trepa Dale, dale, dale Y... ¡Hala, tú! Mira, va Carpítulo 5 No se dice así Se dice carpítulo, carpítulo Pues carpítulo 5 ¿Y por qué 5, tú? ¡Porque por el culo de la hingo! ¡Eh! 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 Cuando comes con el novio de tu abuela Mamá ¡Eh! ¿Qué haces ahí sentada? No, es que nos gusta comer juntitos ¡Eh! ¡Eh! Movo tu perra, mi niña, movo tu perra ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! Mamá, me está dando mucho asco, ¿eh? ¡Shh! ¡Caray, come, Javi! ¡Al bubu! 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 ¡Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor! Y mamá, te lo vuelvo a repetir, creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! ¡Ay! ¡Al bubu! ¡Al bubu! ¡Al bubu! Cuando la abuela se baña en la piscina... ¡Uf! ¡Niño! ¡Qué calor hace! ¡Voy a darme una agüilla! ¡Uy! ¡Mis gafas! ¡Eh! ¡De cabeza no, señora! ¡Ay! ¡Disculpa, hijo! ¡Yo es que por las escaleras me resbalo! ¡No se preocupe, señora! ¡Yo la ayudo! ¡Muchas gracias, jovenzuelo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Abuela! ¡Cuidado, Javier! ¡No me mojes el pelo, eh! ¡Ay! 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 ¡Javier, por favor! ¡Para, Javier! ¡Que he dicho que pones! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Pero qué chanchi! ¡Es un patito! ¡Ay! 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 ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos, pero no hagas ruido, que si no el profesor nos pilla. Bien, qué aventura. Javier y Santiago. ¿Se puede saber dónde Pepinillos vais? Es que, es que, nos hacemos caca, los dos. Y vamos al baño. Muy bien, volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados. ¡Saltid yo! Los de la última fila, escapando de clase. Lo que yo puse en el examen. Joder, un menudo tostón de clase. Me llevo un rato al parque con los chavales. ¡Venga, salvelo! Recibir un paquete en las películas. Good night, cariño. ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú, vitamina C que pedí ayer. Moda, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio. Lo siento, cariño. Voy yo, no te preocupes. Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith. Traigo un paquete para Dorothy McGonagall. Recibir un paquete en la vida real. ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy jugando al Fortnite! ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que soy la E! ¡Pues, tío, te verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¡Ah, lánzalo por la valla que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? ¡Ah! Cuando tienes que leer un libro en clase... Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas. Eh, profe, se dice Rulas con R. Ah, bueno, eso, como se diga. Ya sabéis que yo de tiktokers no entiendo mucho. Santiago, empiezas tú leyendo. Sí, sí. Capítulo 1. ¿Qué pasa? Soy yo, el Rulas. Santiago, corazón. ¿Podría ser un poquito más rápido? Es que no tengo todo el día. Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole. Sí, perdón. Es que estoy un poco nervioso porque... Porque salgo en el libro yo también, mira. Bueno, miradme igual. Por favor, que lea el siguiente. ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo, pero no sé por dónde vamos. ¿Por dónde vamos? Mierda, mierda. El siguiente es Javier. Pues venga, Javier. Sigue por donde estábamos leyendo. Sí, sí. Vale, por aquí. ¡No se escucha! Javier, no se te enciende un culo, por favor. Javier, ¿sabes en qué página estamos? No, no, ¿verdad? Cuando tu abuela está durmiendo... ¿Abuela? ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! Javier, qué susto. Ay, perdón. Estabas durmiendo. ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? Ay, lo siento. No me había dado cuenta. Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te olvidó de tomártela. Vamos a ver, Javier. ¿Para qué voy a tener la pastilla para dormir si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir. ¡Javier! Los de la primera fila, cuando se ríen en clase. Paula. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé. La salsa. Que no soy profesor. Javier y Paula. ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste. ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú. Los de la última fila, cuando se ríen en clase. Tú, Andrea. Dime, Juanjo. Pues escucha. ¡Qué guarrón, tío! Oye, Mati, ¿qué pasó? Se me salió la rueda. ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¡Qué lindo esté el hotel! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa. Pero tienes 20 años. ¡Vámonos de fiesta! ¡No, calle, está el sol! Pero ya se fue. Bueno, sí, se fue porque llegamos tarde por tu culpa. Tengo frío. ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco. El agua se te mete hasta en el bulto. Sorpresa a mi papá por nuestro primer viaje juntos. ¿Cómo se hace el papá? Pa, no te escucho. ¿Dónde estás? Hola. Hola, pa. Estoy en el colectivo. Sí, ¿me escuchás vos? Sí. ¿Me escuchás, sí? Sí, sí. Escucha, no te asustes. No, se me... O sea, me robaron el celular de nuevo. Me jodé. No, me jodé. Sí, no, no. Un horror. Escucha, rápido. Porque yo puse tu mail por seguridad. Entonces te va a llegar un mail de recuperación para entrar a mi cuenta. ¿Ok? ¿Qué es eso, boludo? ¡Los vamos a Nueva York, papá! ¡Los vamos el 26 de abril! Ya están los pasajes comprados. Está todo filmado esto. Saluda a la gente. Le mando un besito grande a todos. ¡Los vamos a Nueva York! Pa, mirá este si nos parece un perro. Imagínate tener que levantar la mierda con la bolsita. ¡El olor a cul lo que hay! ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo. ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día. Ayer, hoy y mañana. Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana. Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego. ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste de ganar una limousine? No, pelotudo, está viniendo mi Uber. ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares. ¿Y esto? Cinco dólares. ¿Cuánto sale esto? Y cinco dólares, mate. Estamos en un lugar que todo sale cinco dólares. ¡Mi fiesta! ¡Saca el centro! Me parece que me reminputió. Mañana me voy a París. ¡Ay, qué bueno! Pero por favor. ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes. Para París. Oye, ¿pero te pediste la misma que yo? ¡Ay, pero qué lindo este! ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? ¡Respirá, boluda! ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer. ¿Te gustó? Fue mi nueva canción. Me encantó, boludo. Justo yo voy a sacar un álbum. Nueve canciones. Dieciséis de mayo. ¿Eh? Iris. Vale, traete los chorizos. Mirá, 99 centavos la pizza. Vení, yo te invito. ¿Me prestás dos dólares? Tengo cambiada la estatua. Che, le falta un poco de luz a la calle. Boludo, toallas gratis. Llevémonos. ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo. ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro. ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa. ¿Cuánto sale? Como 50 dólares. Bueno, te lo hago yo por 50 dólares. ¿Qué es normal? Me voy a comprar un hot dog el otro día. ¿Ustedes saben que a la palta se le hizo aguacate acá? Ay, la ponchala. No, yo salí a la cafetería y vi al novio de mi hermana con otra, con la vecina. Yo dije no. Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora que se creen todos cantantes. Me meto a internet, ¡pum! Una canción nueva todos los días. Horrible. Amigo, pero yo saco álbum en tres días. El dieciséis de mayo, Iris. Once canciones nuevas. Otro influencer más que se cree cantante. Yo ya no lo... Fanática de los realities. Tres mil pesos les salió la cuenta del... ¡FORO VALTA! Todo el día hablando, boludo. Todo el día. Y que comiste un loro, boludo. Dejate de joder. Hoy en un chalarona todo el tiempo hablando. No. Ay, mira, una jirafa. Un jirafa. Mira las pelotas que tiene. Me siento como un animal. Me está mirando todo. Ay, mira, una mantarraya. Ay, ay, no. No, no, no. Ay, no. ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje. Perdón. Prometeme que vas a escuchar mi álbum. Dieciséis de mayo, Iris. Ay. No es tan burro. No me gusta. Mati, pero lo dejaste limpio. Es re aburrido esto, boludo. Boludo, está repuerto. Ya hay mucha fila. Pero me chocaste. Pero si eran los carritos chocones. ¿Y qué tiene? Ay, como gritan. Ay, se hizo de noche. Solo subimos a 33 juegos. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿No me ves algo nuevo? Fuimos ayer con mi papá a Rolex. ¿Eh? Y pagamos 10 mil dólares. ¿Tanto? 10 mil dólares. Vamos, que se nos hace tarde para la hora del té. ¿Qué hora es? Ah, ¿cierto que no tenés? Mati, ¿me prestas tu iPad? Sí, obvio. ¿Cuál es la contraseña? Dos, 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 dos. Oye, ¿pero este no es tu reloj? Vale 99 centavos. Qué loco. Ahí está. Fúmatelo. Tenías todo el shopping para sentarte. Todo el shopping. Justo te tenés que sentar acá. Toma. ¿Cómo va? Qué bien te ves. Ay, muchas gracias. Está cayendo caca. ¡Cara de culo! No te enojes, Mati. A mí no me vas a decir esa grosería. ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas. No, pero la tela está malísima. ¡Feliz estreno! Corre. Corre porque te puerro la cabeza. Me gusta tu outfit, ¿eh? ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión. Ay, se me ensució acá este pantalón de... No te enojesamente. No te enojes, ay, la justina hasta las caritas. No te enojes. No te enojes. No te enojes. Sí, aquí. Se metha sí. No, pero la pantalla está listo. Me da número paratelyn. Gracias por ver el video.